La primera respuesta que vamos a dar, el titular, es que sube un 2,3% respecto al último trimestre del año pasado. Ahora mismo las cifras que hemos conocido esta misma mañana son relativas al mes de enero, febrero y marzo. Sube el paro. Vamos a ver la situación tanto de Aragón como de España. En Aragón suben más de 7.000 personas, se sitúa la cifra en 65.800 y esa tasa de empleo se queda en torno al 10,15% aproximadamente. En el caso de España son 70.900 los parados más, en total más de 3 millones de desempleos y la tasa de desempleo en este caso se queda en ese 13,65%. De estos últimos datos que hemos conocido, como decíamos esta misma mañana, se destaca que ese empleo cae en industria, en servicios y en agricultura. Y es que hay que decir que este primer trimestre de enero, febrero o marzo es un trimestre más complicado porque hay que recordar que también termina esa campaña navideña donde se suelen incrementar más los contratos, sobre todo esos contratos eventuales. Gracias Vanessa. La consejera de Economía valoraba hace unos minutos estos datos, como decimos, ha aumentado en 7.400 personas. Marta Gastón ha dicho que no puede hacer una valoración positiva de estos datos de desempleo, puesto que ha subido, como bien comentaba Vanessa, 65.800 personas. Actualmente están en las listas de desempleo, 7.400 más en este primer trimestre. Ha dicho y ha insistido en que hay que tener en cuenta la situación socioeconómica en la que nos encontramos de incertidumbre y dice que esto afecta directamente en las cifras del paro. Habrá que esperar, no se puede hacer un vaticinio económico, pero ella confía en que los próximos datos de las cepas siguientes mejoren y también ha resaltado la importancia de las ayudas que ya se conceden actualmente y las que están por concederse en nuestra comunidad autónoma. Que va a haber a corto plazo, a medio plazo, posibilidades de empleo y viene arropado en unos cuantos anuncios también de empresas que lo van a crear, que van creciendo, que se van consolidando o inversiones que ya están anunciadas que van a llegar. Otras que no están anunciadas y que garantizamos desde el gobierno de Aragón en este caso que están por llegar. La economía económica que estamos atravesando y lo que nos espera para estos próximos meses, a las puertas por cierto del 1 de mayo, en EREA, los sindicatos que han hablado en Aragón TV. Tanto el secretario general de UGT como el de Comisiones Obreras coinciden en que no se pueden subir más los impuestos a los trabajadores que los trabajadores dicen no pueden ser los paganos de esta crisis y que en caso de subirse esos impuestos deberían subírselo únicamente a las empresas que más beneficios obtienen y han hecho una mención especial para las empresas energéticas. Si los empresarios no aceptan que los trabajadores no pueden pagar toda la crisis, es decir, toda la carga de la inflación, pues va a haber más movilización todavía. Este 1 de mayo no es un 1 de mayo que suponga el final de nada. Es un 1 de mayo, como decíamos, de balance de las medidas que se han tomado, de los acuerdos que hemos alcanzado y un 1 de mayo de pistoletazo de salida de una reivindicación salarial que si no es atendida, pues sí que va a provocar en los próximos meses muchísimas movilizaciones. Las empresas energéticas del IBEX en España ganaron en 2019 más de 3.000 millones. En 2020, en medio del coronavirus, más o menos lo mismo, unos 3.000 millones. Y en 2021, más de 10.000. Por eso nosotros decimos, como decía Daniel, es que sabemos dónde está el foco de las empresas que en el último año están ganando muchísimo dinero. Bueno, pues vayamos a ese foco. Evidentemente no vamos a ir a los trabajadores y a los autónomos.